Muy buenas, en este vídeo revisaremos el catabolismo lipídico centrándonos en la beta-oxidación de ácidos grasos. Los glúcidos no son las únicas biomoléculas orgánicas que pueden ser utilizadas como fuente de energía. Cuando estos se acaban, los organismos recurren a sus reservas energéticas de triacilglicéridos. Para obtener energía, los triacilglicéridos primero son hidrolizados por acción de las lipasas, que liberan ácidos grasos y glicerol, también llamado glicerina, tanto si proceden de las reservas como si vienen de la dieta. En el fitosol de la célula, el glicerol será transformado primero en dihidrosiacetona fosfato y después isomerizado a gliceraldehidro-3-fosfato. En esta forma se incorpora al metabolismo glucídico, bien a la glucólisis, bien a la ruta de síntesis de glucosa. Por su parte, los ácidos grasos son catabolizados mediante el proceso llamado beta-oxidación, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, excepto en el caso de las células vegetales, que oxidan los ácidos grasos en los peroxisomas. Antes de entrar en la mitocondria, los ácidos grasos deben activarse en el citosol de la célula, mediante la unión de coenzima A para producir la forma activada acil-coenzima A. La activación de los ácidos grasos se considera que implica un gasto equivalente a dos ATPs, porque se produce la rotura de dos enlaces ricos en energía, el del ATP y el del pirofosfato. Los ácidos grasos activados se unirán a la carnitina, para poder entrar en la mitocondria a través de un sistema transportador de la membrana mitocondrial interna. Una vez dentro, se recicla la carnitina, se recupera el acil-coenzima A y comienza su degradación. Una ruta catabólica espiral, llamada hélice de linen, en la que se repite una secuencia de cuatro reacciones, que llevan al acortamiento de la cadena del ácido graso en dos carbonos con cada secuencia. Carbonos que se liberan en forma de acetil-coenzima A. Veamos con más detalle cuáles son las cuatro reacciones que se suceden en cada vuelta. En primer lugar, se produce una oxidación por deshidrogenación, con formación de una molécula de faz en su forma reducida. A continuación, tiene lugar una hidratación y se incorpora una molécula de agua. Le sigue una segunda oxidación por deshidrogenación, con formación, en este caso, de una molécula de NADH. Por último, se produce la ruptura de la molécula, liberándose dos carbonos del ácido graso, en forma de una molécula de acetil-coenzima A. Al tiempo que entra un nuevo coenzima A, para formar un acil-coenzima A con dos carbonos menos que el de partida y éste iniciará una nueva secuencia. El proceso se repetirá tantas veces como sean necesarias para liberar todos los carbonos. Por tanto, los productos finales en cada vuelta son una molécula de faz reducido, otra del coenzima reducido NADH, además de acetil-coenzima A, que en el ciclo de Krebs se oxidará hasta dióxido de carbono y se obtendrá energía en forma de GTP, más coenzimas reducidos, concretamente tres moléculas de NADH y una de faz reducido por cada acetil-coenzima A. Estos coenzimas, junto a los producidos durante la beta-oxidación, irán a la cadena de transporte mitocondrial para oxidarse y obtener energía mediante la fosforilación oxidativa. Recuerda, tres ATPs por cada NADH oxidado y dos ATPs por cada faz. Ojo, la última vuelta genera dos moléculas de acetil-coenzima A. Entonces, ¿cuánta energía se habrá generado con la beta-oxidación? Pues dependerá del número de carbonos del ácido graso. Supongamos el esteárico, ácido graso saturado de 18 carbonos. Durante la activación del ácido esteárico en el citosol de la célula, se consumen dos moléculas de ATP y se forma estearil-coenzima A. Una vez activado, este ácido graso será transportado hasta la matrimitocondrial para iniciar así la beta-oxidación. Como cada vuelta libera dos carbonos en forma de acetil-coenzima A, habrá que dar 8 vueltas para oxidar completamente el ácido graso. Se habrán generado 9 de acetil-coenzima A, ya que en la última vuelta se formaron dos, además de una molécula de NADH y otra de FA reducido por vuelta, que hacen un total de 8 moléculas de cada. Las 9 moléculas de acetil-coenzima A se oxidarán completamente en el ciclo de Krebs, produciendo 9 GTPs, 27 de NADH, 3 por cada acetil-coenzima A, y 9 de FAF, 1 por cada acetil-coenzima A. Luego directamente solo se habrán producido en esta ruta los 9 ATPs correspondientes al GTP. Finalmente, los coenzimas generados pasan a la cadena de transporte electrónico en las crestas mitocondriales, tanto los 8 formados en la beta-oxidación como los 27 NADH y 9 FAF del ciclo de Krebs. Con la posterior fosforilación oxidativa, cada NADH generó 3 ATPs, por tanto se obtendrán 105 ATPs procedentes del NADH. Y como cada FAF generó 2 ATPs, se obtendrán 34 procedentes del FAF. Esto hace un rendimiento total para la beta-oxidación de 146 ATPs, nada que ver con los 38 máximos producidos durante la glucólisis. Y hasta aquí la descripción de cómo tiene lugar la oxidación de los ácidos grasos y el rendimiento energético generado. Hay mucho más en Aprendo en Casa.